El avión presidencial José María Morelos y Pavón, un Boeing 787-8 que el presidente Andrés Manuel López Obrador Venderá, abrió sus puertas por última vez a la prensa. Esta tarde el director de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez y el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa informaron que la aeronave realizará mañana un viaje a California, Estados Unidos. Finanzas avión presidencial deja el país este lunes, va a California el avión aterrizará en el aeropuerto de logística de San Bernardino, California, por personal de la Fuerza Aérea Mexicana, que se encargará de su custodia y mantenimiento, este último en apego estricto a las recomendaciones del fabricante, para luego ser vendido como prometió en campaña López Obrador. La aeronave tiene 57 metros longitud, cuenta con capacidad máxima de 80 pasajeros y estuvo en funciones dos años diez meses y realizó 214 operaciones recorriendo alrededor de 600.000 kilómetros. El avión cuenta con equipos de telecomunicaciones satelitales e internet que permiten recibir información permanentemente desde cualquier parte del mundo.